¿Cómo instalar mods en Minecraft con Forge? Lo primero que necesitan evidentemente es tener el Minecraft Forge Les voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario Lo que van a hacer es descargar el instalador Yo no lo descargo porque ya lo tengo Perdón, siempre quise decir eso Que aquí es donde está Lo único que tienen que hacer es que Ir a la página oficial de Minecraft Forge Y buscar la versión para la cual le quiere instalar mods Muchos que usan la 1.12 porque es la que más mods tiene O por ejemplo la más actual que es la 1.19 que es mi caso Yo el instalador ya lo tengo así que no voy a descargar nada Voy a darle doble clic simplemente Y como pueden ver no me va a abrir nada ¿Por qué? Porque tienen que darle clic derecho Y tienen que darle en abrir con Java ¿Por qué? Porque el instalador este es con Java Y si simplemente lo abren Simplemente van a ver los archivos y ya Entonces ven como se está instalando Puede tardar dependiendo de su computadora Y demás cosas No debería tardar mucho Una vez les aparezca este mensaje que dice Successfully install claim profile forge forversion Y les va a poner todo lo demás Ya está listo Ya tienen su Forge instalado Entonces lo único que tienen que hacer es instalar el mod Ahora lo que para instalar el mod lo que tienen que hacer es abrir su carpeta .minecraft Los que no sepan Tienen que buscar en el buscador este de Windows %appdata % También se los puedo dejar en el primer comentario Y les voy a abrir la carpeta roaming Ustedes dan en .minecraft Y aquí va a estar la carpeta mods Ustedes la abren Y aquí adentro lo que van a hacer Va a ser agarrar el archivo de su mod Tal cual como está y lo ponen adentro Y con esto ya es todo en cuestión de instalar el mod Si no tienen la carpeta mods ustedes la crean y va a funcionar igual No va a haber ningún problema Ustedes cierran su carpeta y van a abrir su Minecraft Ahora una vez aquí en su Minecraft Van a seleccionar la instalación del Forge Se va a crear automáticamente En el caso de los que tengan T-Launcher es aún más fácil Y de hecho ya tengo un video acá No sé por qué no lo mencioné al principio Entonces van a empezar a jugar Dicen que entienden los riesgos Porque no hay ningún problema El Forge no les va a generar ningún virus ni nada Una vez ya con el Minecraft abierto Se meten a algún mundo que tengan ustedes Y como pueden ver Yo aquí ya puedo usar Lo que viene con el mod este que yo instalé En este mod Tengo una review completa en mi canal Así que pueden ir a verla Como pueden ver el mod está funcionando perfectamente Y fue lo único que tuvimos que hacer Es bastante sencillo como pueden ver Por mi parte ya sería todo Te invito a ver más de mis videos Si te gustan También te invito a suscribirte Yo soy Madocony55 Nos vemos hasta la próxima Y adiós